Mi nombre es Juan Soto, soy 23 años, soy de la República Dominicana, soy solo un niño que intento jugar béisbol en los Estados Unidos. Hola, a mí me encanta comer. La vida lujosa de Juan Soto y el megacontrato que busca en los padres de San Diego. En el día de hoy hablaremos de uno de los peloteros del momento de las grandes ligas, considerado actualmente como uno de los mejores prospectos buscando el contrato más visionario que se puedan imaginar en las grandes ligas. Juan José Soto Pacheco, nacido el 25 de octubre de 1998, es un jardinero dominicano de béisbol profesional que juega para los Washington Nacionales de las grandes ligas o jugaba, ya hoy en día pertenece a los padres de San Diego. De por vida lleva 118 jogorrones con 355 carreras impulsadas, números que irán cambiando días tras días, promediando 293 y con un averaje de envasarse de 427. Es el pelotero que más recibe base por bolas, ya que nadie le quiere pichar. Y también por la buena vista que él tiene de ver los lanzamientos en la zona de strike. Es la sensación de las grandes ligas, junto a Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis y Otanes y otros más. Realmente los talentos nuevos están dando mucho de qué hablar. Al igual que Julio Rodríguez, con tan solo 21 años, dio un espectáculo en el home run David. Juan Soto busca el contrato más grande de toda la historia de las grandes ligas. Muchos analistas deportistas dicen que vale hasta 500 millones de dólares. ¿Será esto cierto? ¿Se lo darán? Lo veremos más adelante. Pero de que le darán buen contrato, de eso estamos seguros. Juan Soto fue firmado por los nacionales de Washington en el 2015 como un agente libre internacional. Hoy en día su relación con ese equipo no está muy bien que digamos con los directivos, ya que no le quisieron pagar un vuelo privado para el home run David. Ya los rumores se confirmaron y se fue para los padres de San Diego a comandar junto a Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Desde que entró en el equipo ha sido un espectáculo entre Machado y Juan Soto, llevando al equipo a otro nivel. Sin embargo, la lamentable noticia de Fernando Tatis de dar positivo de dopaje ha decepcionado a muchos de nosotros como fanáticos. Juan Soto debutó en las Grandes Ligas el 20 de mayo del 2018, convirtiéndose en el jugador más joven de las Grandes Ligas a los 19 años y 207 días. Y el primer jugador nacido en 1998 en aparecer en un partido de Grandes Ligas. Su primer hit lo conectó al siguiente día, un home run de tres carreras, ante Robbie Erling de los padres de San Diego. En total, como novato, en 2018, batió para una línea ofensiva de 2-92, 4-0-6 y 517, con 79 boletos. Décimo en la Liga Nacional, 22 honrones y 70 carreras impulsadas. En 414 turnos al VAT, al finalizar la temporada, terminó de segundo en la votación para el novato del año de la Liga Nacional, por detrás de Ronaldo Acuña. Soto comenzó desde muy pequeño a jugar béisbol. A la edad de un año, ya tenía fotos lanzando pelota. Comenzó a gustarle mucho el deporte, desde que su padre lo llevaba a los juegos en la Liga Local. Su padre, Juan Soto, señor, un vendedor, era un receptor en la Liga Masculina Local, doble amateur, y animó a su hijo a hacer del béisbol su pasión. Su madre, Belkis Pacheco, además tiene una hermana mayor y un hermano menor que también juega béisbol. De ahí viene la pasión de Juan Soto para jugar béisbol. Recibió una educación de lujo, ya que su madre es profesional y se preocupó de que su hijo, además de jugar, también estudiara formación que le sirvió a Juan Soto para tener la educación que hoy en día tiene. Mi gente, hablar de la vida lujosa de Juan Soto es muy prematuro, ya que no le han dado el mega contrato millonario. Pero sí demostraremos algunos lujitos que suele comprarse a su estilo y por dónde ronda la fortuna que ha podido acumular. Limonada Coco Vehículos de Juan Soto A Juan Soto se le ha podido ver muy poco en vehículos, sin embargo siempre hay imágenes que se filtran en las redes sociales y se ha dejado ver en un Chevrolet Camaro 1LT del año 2020 de color blanco, su precio ronda en los 30 mil dólares. Ahora hablaremos de las propiedades de Juan Soto, a Juan Soto le encanta divertirse con sus familias en las playas y lugares turísticos muy bonitos. Actualmente el pelotero no ha mostrado tener propiedades ni inversiones en inmobiliarios, sin embargo, informaciones que se encuentran en las redes, él ayudó a su madre a remodelar la casa para que ocupara un espacio más agradable. Ahora hablaremos de sus prendas y sus joyas. A Juan Soto le gusta siempre andar con sus cadenitas de oro a su estilo y en su closet siempre está lleno de ropa deportiva de Marc. La que más podemos destacar es la cadena con el número 22, hecha en oro, el precio se desconoce, pero de seguro le costó miles de dólares. ¿Qué mejor manera de encarnar a un toletero de primer nivel, Juan Soto, que usar un collar que lo representa mientras juegas? Es una silueta de diamante con intrincados detalles en oro y vaya que se ha convertido en su nuevo amuleto de la suerte. Así de sencillo es Juan Soto, realmente no le apasiona tanto los vehículos ni las joyas ni los autos super deportivos, pero tiene un estilo muy único. Y quizás cuando encuentre la pasión y el dinero al mismo tiempo podrá darse algunos lujitos a su estilo. También posee un anillo de serie mundial, Juan Soto, donde él expresó en su cuenta de Instagram el primero de muchos más. O vimos en los comentarios que las personas expresaban esto. Ahora hablaremos de la fortuna de Juan Soto. A pesar de sus logros, la fortuna de Soto en la MLB puede parecer insignificante en comparación con las ganancias de otras estrellas que actualmente están en la liga. Soto ganó un poco más de 800 mil dólares y Soto ganará alrededor de 8 millones en la próxima temporada. El dinero más grande que ha recibido como jugador profesional, pero no está del todo satisfecho y pronto podría firmar una gran extensión como la que firmó recientemente el compatriota Fernando Tati Jr. Pero ya de seguro no va a ser con Washington, este fue el proceso que él vivió en ese equipo. El jardinero dominicano devenga un salario en el 2022 de 17 millones de dólares y es elegible para arbitraje en el 2023. Con el 2025 como la fecha máxima próxima en que podría tener una prueba de lo que es ser agente libre y buscar un mega contrato millonario. Juan Soto fue el primer pelotero firmado en el 2015 que llegó a la MLB. Más de 10 jugadores recibieron mayores bonos en el DRAP por firma que Soto en el 2015. Sin embargo fue el primer pelotero latinoamericano en la cosecha de ese año que alcanzó las ligas mayores. Llegó primero que el lanzador cubano Álvarez que firmó con un bono de 16 millones de dólares y Vladimir Guerrero Jr. que firmó por 3.9 millones de dólares por encima de algunos mejores posicionados para mencionar. Hoy en día Juan Soto con los bonos extra que ha recibido asciende a una fortuna de más de 10 millones de dólares ya que ha participado en Juegos de Estrella y David Aaron Ronald y ha ganado Serie Mundial. Bueno mi gente, el pelotero dominicano Juan Soto sí que sabe cómo gastar su dinero y cómo tener una vida bastante lujosa y costosa también. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado la vida lujosa de Juan Soto no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Y ahí te voy a dejar la de Vladimir Jr. y la de Fernando Tatis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!